Los egresados de la maestría en la administración de negocios tienen la ventaja de que sus maestros están desempeñándose en el mundo de los negocios. Tenemos intercambios con algunas universidades de Argentina y Chile, esto puede beneficiar a nuestros alumnos. Como son pequeños los grupos, tenemos mucha convivencia y nos apoyamos todos. Yo recomendaría la Universidad Londres en cuanto a calidad.